Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fue cuando fui con Gerardo a un viaje que fue justamente ahí donde metieron el niño de compromiso y aunque en Bali son sagrados los elefantes y se supone que los tratan bien, también los maltratan. ¿De qué manera? Los maltratan. Yo los invito a que vayan y se den una vuelta por los círculos para que vean lo que es maltrato en serio, ¿no? Yo no nací todo el tiempo saliendo a alimentarme bien, ni tú naciste todo el tiempo sabiendo cómo tenías que manejar. Creo que hay cosas que vamos renovando y aprendiendo con el paso del tiempo. Justamente como lo ponía en el comunicado, después de ese viaje a Bali, después de verlo de cerca, porque yo me quedo detrás de las orejas y tal, entonces dije, wow, esto está muy fuerte. Entonces me sumé a esta ONG que es Anima Naturalis, que es sin fines de lucro, que es apartidista. No se trata de querer compensar a todo mundo que esté a favor, no. Pero sí se trata de que tengamos un espacio en el que los niños cada vez tengan opciones de tener actividades que les entretengan, que no impliquen violencia. Porque si tenemos más niños que ven a los animales con un tema de respeto, con un tema de amor, pues bueno, vamos a tener niños que van a ser mucho más conscientes de la naturaleza, del ecosistema y tal. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.